hola buenos días qué tal vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos tenemos como siempre las noticias y pues tenemos ahora un mejor mejor clima hoy por la mañana porque hace un rato lo vio y entonces ahora porque no tenemos lluvia ya podemos ver el cielo más o menos azul porque también ya están estas nubes y tenemos un poco viento desde las hojas de los árboles aquí en nuestra casa y también en las hojas de los árboles en nuestros vecinos y por eso tenemos tenemos este clima que ayer la que he dicho es diferente porque sí porque yo recuerdo que lo he dicho es que no va a llover no va a llover hoy nada pero hoy por la mañana más temprano que las seis de la mañana tenemos la lluvia ya pero después no tenemos otra vez la lluvia y vamos a ver luego hoy por la tarde que el sol aparece y vuelve vuelve a aparecer hoy por la tarde y después como los siguientes los los días pasados por la noche vamos a recibir la lluvia otra vez hasta hasta la mañana siguiente en siguiente día y este esta cosa esta gestión vamos a ser gestión es una cosa que podemos entender desde nuestro clima desde de las 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 cosas que él y que nosotros ya hemos visto vale y que más también tenemos los vídeos de easy spanish que tienen otra vez sus nuevos vídeos particularmente un nuevo vídeo para para esta semana y pues vamos a ver más luego cuál es su sentido pero desde el título desde las partes pocas debemos entender algo sobre las palabras que podemos usar para conectar conectar nuestros sentidos como por eso sin embargo estas cosas y de hecho cuando yo hago el curso de dlb 1 para practicar y aprender más las cosas que no encontré todavía vamos a descubrir estas palabras también como ya que cuál es ya que también tenemos puesto que dado que estas palabras que podemos usar dado que estas palabras que podemos usar y todavía me parece que no uso esas palabras nada pero luego vamos a ver si puedo ya usar estas palabras y también sí porque esta palabra este verbo vamos y cuando lo escucho los escucho mis vídeos mis grabaciones para para ver y para saber cuáles partes necesito aprender más es esto practicar más y este verbo vamos 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 me parece que tiene un ritmo también que que es como los ruidosos desde los contrabandistas terroristas y y entonces necesitamos cuidar también cuando estos ruidosos hacen estas cosas para atacar a la gente para dar un un sentimiento o una emoción una emoción una emoción de pues a veces podemos ir feliz o triste también porque tú no tienes una pareja o algo así pero este ritmo vamos 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 esta esta cosa me parece que podemos aprender más podemos investigar más esta manera de atacar para este hombre recibir algo o recibe algo para su emoción para su pues su sentido y tiene una cambia o una cosa para ser o para sentirse triste o feliz y de hecho cuando nosotros podemos ver también y que en este ruidosos saben y estos ruidosos tienen la habilidad para nosotros podemos ver algo como las películas como los programas de televisión y la verdad es que vamos a decir que dicen son sueños son estos estos videos de hecho De hecho, porque ya sabemos que estos sueños son de las películas, de los videos desde YouTube, desde estas tecnologías, estos canales, estos programas de la televisión. Y ellos usan esta manera para dar al hombre o una mujer cuando ellos, vamos a decir, dor, cuál es la palabra, duermen. Duermen, vamos a decir, duermen. Duermen tiene una cosa que ellos pueden ver y parecen que son los sueños, pero de hecho es como el VR, como un videojuego también, como una película que se llama Inception, porque ellos, esos contrabandistas terroristas, miran estas películas también, particularmente las películas de las mafias, de los hombres ruidosos, estas películas y ellos usan esta manera también, para dar un ataque, unos ataques a la gente. Y tú, cuando tú ves este sueño, puedes sentir triste, puedes tener miedo, porque hay alguien que va a aparecer y va a matarte, algo así. Pero de hecho, si tú tienes la verdad, ellos no pueden atacarte más que lo que ellos pueden, porque tú tienes la verdad. Y de hecho, porque tenemos mucha gente que dice las mentiras, yo, yo estoy aquí y nosotros estamos aquí porque digamos, digamos, o vamos a decir, decimos la verdad. Entonces, estos contrabandistas terroristas, aunque dicen las mentiras en este trabajo, en esta empresa, necesitan particularmente los jefes, que hay alguien que dice la verdad, que hay alguien que no necesita el dinero y después no dice las mentiras, porque al final necesitamos saber la verdad, necesitamos, si esos ruidosos son verdaderos, no son falsos. Y cuando nosotros ya sabemos, esos ruidosos son verdaderos, necesitamos saber, son de, son de contrabandistas terroristas. Y después, tenemos la lista con sus nombres y sus demográficos también. Y por eso, cuando la mayoría ya tiene estas informaciones, vamos a ver luego que hay más daños a estas personas de los contrabandistas terroristas. Y, vamos, vale, vamos adelante. Ya está. Muchísimas gracias, como siempre, nos vemos.